hola buenas a todos aquí de paunos comentando un nuevo gameplay hoy os traigo el cuarto episodio de orx mustier bueno vamos a empezar por donde morimos vamos a ver si esta vez consigo atraparles y matarles y de todo y pasar al siguiente nivel y eso espero que os hayan gustado los vídeos del bad company 2 haré más y ya después de acabar la serie de apb que seguro que el próximo episodio el número 4 el número 5 es el último y empezaré ya la serie del skyrim y tal y bueno vamos a empezar a ver que nos sale en esta partida la otra vez me mataron a ver esta vez que pasa salen por una parte pero es mucho más que matan no es no 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 ni la verdad es que se va complicando el juego cada vez más Y tal Ah, vienen en lanos pequeños No, ¿qué será esto? Ah, una moneda Voy a por el otro Uy, uy, uy Uy, que se escapa, que se escapa Se escapó No, se escapó, pero bueno Pero uno, no pasa nada No me acuerdo en qué oleada vos me vencieron Creo que en la esquina, por ahí Voy a meter un headshot a uno Ahí está Qué pasa, ¿eh? Ahora los pinchitos os matan Terra Joder, pues sí que hay Ahora que no estoy pensado Oh, yo me quedé de transporte Ok, bueno A ver, ¿qué pasa? Joder, los otros vienen A por ellos Ah, corre Me he salvado Ah, no Ahora vienen los cabelos estos Espero que se mueran Eh, qué pocos hay, ¿no? Ah, bueno Creo que aquí me morí, ¿eh? Me morí aquí Uy, cómo Cómo has tapado ese Un poquito Un nichito Ay, que se escapó uno Oh Casi, casi Vale Vale Joder, si se pudieran poner pinchos por aquí No, esto está lleno todo de pinchos Bueno, esta es la última oleada Espero que no Espero que no Que gane No como en el anterior episodio Joder Voy a perder Ya por aquí viene el hilo Van a morir Van a morir a la misma Corre, corre, corre Morre Joder Van a ganar A no ser que mate a estos rápido Corre, corre Van a ganar Van a ganar No, no 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 Joder Oh Yeah He podido lograr matarles Aunque se me han escapado tres Pero bueno Algo es algo Al menos no he perdido Como la anterior vez Se me han escapado Cuatro o tres Pero bueno Vamos a continuar En la otra Oh, mira Esto les Esto les impulsa A los logros Buen invento La verdad Se lo pones Y les tiran Ah, pa' afuera Oh, perfecto Gran invento Vamos a empezar Dentro de poco Vale Va a ser más chungo Esta oleada Así que cojo Esto 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 Y esto A ver Salen por todos lados Joder A ver A ver A ver Oh, no Lo normal es que tengo vida Aquí lo mismo Pero esta vez al otro lado Y por si acaso voy a poner Me voy al otro lado Y les pongo unos puntos Ahí también las jodas A ver que hace Ay, le he tirado fuera ¿Veis? En el mapa Nosotros se caen para afuera ¡Ah, no! Bueno, algunos se habrá librado O algo así A ver Ah, no Pensaba que habían llegado ahí Digo, ¿pero qué? Son nueve oleadas Vale, ahora aparecen del otro lado Mira cómo se caen Espera, espera Mira, mira Viene ahí como motivado Y de repente ¡Bum! Y se cae para abajo Y así con un montón de más Buenísima trampa Buenísima Sobre todo si tienen cerca El lugar donde pueden morir Y ahora creo que van a venir De los dos lados Así que tendré que hacer Paz 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 O esperar a que lleguen Más o menos Por ahí Debajo del mapa Y bueno Pero nada Vienen por una parte Mira, se caen Por tontos Tontos Es que son tontos Vale Después vienen a por los pincel bueno, si alguno de vosotros tiene Bad Company 2 y quiere hacer un vídeo conmigo, pues decírmelo y hacednos un like como hice con Yusmi Gale con Yusmi me matan lo que hiciste se han caído todos abajo ahora si que vienen de las dos vamos a ver ahí quien se cae, mira el grandote oh, ah no el grandote pasa bueno, nada más os digo todos se han caído el único que no ha sido el grandote este mira, este grandote joder, que viene con los de estos marítulos que sé cuánta vida tiene hostia, hostia bueno, corre bueno, se me han escapado dos, pero he podido matar al ogro este, yo me he dado una monedita y se le mata con la espada después al final os voy a enseñar cuántas misiones más nos queda y os voy a también enseñar dónde se pueden mejorar las armas joder, ahora viene el otro desde ahí los dos no me preocupan se caen todos ay, que me preocupa es el ogro de mierda este grande corre, 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 corre voy a matar a estos rápidamente corre no, no pases no pases no pases no pases no, el grande joder es muy chungo nada más os digo matar a todos y sobre todo el grande ahora el grande va a salir por ahí ¿cuántos apostáis? por ahora no hay ningún grande pero los otros están llenos voy a perder lo juro creo que voy a perder porque odio a estos maricones voy a perder voy a perder voy a perder sí señores voy a perder voy a perder voy a perder no joder menos mal pensaba que iba a perder ah, creo que porque se metan aquí y te quitan puntos de arriba y cuando llegues a cero entonces te matan del todo pero por si acaso voy a poner más trampas porque tengo miedo como no voy a ir a la otra lo voy a gastar todo bien juro que no venga ninguno de estos grandes estos que les den van a morir si es que se están negando todos mira Liz solo mirad el mapa y ya veréis esto es un destaque de 12 yo voy a amansarlo ahí ya está porque si no me matan voy a ir a probar mi espada que quita mucha duda me quedan dos oleadas más aún a ver que tal que no venga un grande porque como venga un grande ya me ha jodido toda la partida así todos lo digo bueno estos no me preocupan me preocupan los otros que son de los hijos de chica estos que tiran fuego si no fuera por ellos vamos me vi me cobrone esta parte ya está ah no ahí oh 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 hay un gran problema estos Gaiers donde va donde vais me quedan nada más estos vale me queda la última ronda y os enseño ya las cosas y se acaba este episodio y nos veremos en el próximo vale espero que no venga ganando york vale ya le he cagado ah no viene solo uno ah dos no espera que me mata que me mata vale vale adiós a este episodio de hoy porque me van a matar ven me mata me mata me mata me mata oh no corre 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 que me mata bien que me mata joder puto ogro de mierda muere corre bien vale ya hemos perdido menos menos a matar al poquito medre de esto y después los demás me los cargo he perdido es mucho mejor os lo digo pero bueno voy a enseñaros las cosas estas y ya me quedan ahora las cuento una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho dieciocho vale pues me quedan ocho o nueve episodios más y bueno para mejorar la arma nada más tendréis que ir a no sé dónde la verdad es que no me acuerdo ¿dónde he ido? ah vale os vais a upgrade y escogéis una yo como tengo por once pues lo que voy a hacer es no 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 necesito doce dos pinchos los voy a mejorar y ya no puedo mejorar nada porque nada más tengo tres y bueno no tengo estas dos mejoradas estas dos bueno pues esto ha sido todo por hoy os veo en el próximo episodio